¿Se acuerdan de aquellos tiempos que habían tres jurados, cuatro, perdón, tres jueces, cuatro jueces? Eso ya pasó al olvido. Señoras y señores, de frente a cantar. Le damos la bienvenida a la primera participante, con ustedes, Rosy Ward. Yo soy Rosy Ward. Yo soy Rosy Ward. Yo soy Rosy Ward. Yo soy Rosy Ward. Yo no debí conocer. Por tu culpa ahora soy la trampa. Que escondidas te tengo que amar. Yo creí cuando tú me decías. Eras libre y no tenías otro amor. Y es muy tarde para retroceder. Ya bebí el veneno de tu amor. Ya no quiero apartarme de ti. Y me tienes atrapada en tu red. Y me tienes atrapada en tu red. os con más. Y me tienes atrapada en tu red. Y con más, ya bebí la canina. Y me tienes atrapada en tu red. Y sin las calorías. El más grande, más grande, más grande, y de tu 2020. Música Eres la bruta prohibida, que nunca debí de probar. Música Eres el hombre prohibido, que yo no debí de conocer. Por tu culpa ahora es una trampa, escondidas te tengo que amar. Yo creí cuando tú me decías, que eras libre y no te lío con tu amor. Y es muy tarde para retroceder, ya bebí el veneno de tu amor. Música Yo no quiero ser parte de ti, Eres la bruta prohibida. Música Muchas gracias a las chicas del ballet. Violeta, ¿cómo te va? Pasitos adelante aquí conmigo, muchísimas gracias. Y vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado. Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a Mari Carmen Marín. Adolfo Lindo, buenas noches. Bienvenido al público que siempre nos acompaña en el set. Un beso gigante a todos en sus hogares. Hoy nuestra Rosy War ha estado muy bien, te felicito. Me ha gustado mucho cómo has interpretado esta canción, has estado en personaje. Creo que vamos muy bien. Hace unas galas estuviste un poco inestable, creo que te hemos recuperado. Muy bien, excelente comentario. Y ahora le damos la bienvenida con otro fuerte aplauso al señor Ricardo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? De repente no quiere escuchar mi opinión. ¿Dónde vas a escuchar? No, yo no tengo ningún problema, me puedo guardar mi opinión. ¿Te lo amas también? Oye, se pasó, se pasó. ¿No? Sí, mi amor, te amo. ¿Qué cosa? ¿Qué? Se ha confundido con Tito Mauri, creo. Es que Tito Mauri no vino esta noche, pues sí, ahora tú eres mi amor. ¡Qué cosa! A ver, recibamos con un fuerte aplauso al señor Ricardo Borá. Muchas gracias a Adolfo por esa bienvenida. Gracias al público presente en vivo 9 y 12 desde los estudios de Frecuencia Latina. Gracias a todos por estar en sus casas viendo el programa. Y gracias por... Por quedarte, por quedarte. Sí, gracias por quedarse a escuchar mi opinión. Lo voy a tener en cuenta. Y por considerarme un reemplazo de Tito Mauri el día de hoy. No seré su media toronja, seré su medio limón. A ver, por lo ácido, vamos a ver. Yo también voy a coincidir con Mari Carmen. Creo que has tenido una buena presentación. Una presentación sobre todo segura, cómoda. Como que no tienes mucho que demostrar, que estás bien en tu lugar. Creo que un gran tema que tú has venido trabajando ha sido alargar al final de las frases. Poco a poco lo estás consiguiendo, pero aún así todavía sigue siendo un tema. Tienes que trabajar eso. Por lo demás, muy bien el día de hoy. Excelentes comentarios. No te vayas.